¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás viendo otro video de aquí de Mixed Beats. Ya sabes que yo soy Abraham y aquí me gusta hablarte de todas las noticias que rodean a los productos financieros. Vámonos rápido con la que ya viste en la portada de este video. Y es que amigos y amigas, Flink va a dejar de ser tal y como lo conocíamos. ¿Recuerdas que Flink fue de las fintech pioneras aquí en nuestro país en ofrecer? Pues claro está una tarjeta de débito, una cuenta bancaria digital que podíamos administrar desde nuestra aplicación. Pues ahora Flink va a evolucionar. Ya se había visto ese proceso de cambio dentro de Flink. Pero lo padre es que bueno Flink te ofrecía una cuenta bancaria, comprar acciones. Y es que lo que vamos a poder hacer ahora con Flink es comprar y vender criptomonedas. Así nos lo anunciaron nuestros amigos de Flink a quienes les mando un saludo. Gracias por todos los avisos que nos hacen llegar aquí a Mixed Beats. Para que bueno tú estés enterado o enterada de lo que va a pasar con esta plataforma. Y bueno en este caso Flink va a evolucionar para poder ofrecer la compra y venta de criptomonedas. Te voy a estar dejando un comunicado que me hicieron llegar. Y dice muy pronto además de invertir en la bolsa de valores de Nueva York y obtener una cuenta de inversión bursátil. Podrás comprar y vender criptomonedas a través de la app de Flink. Solamente debes registrarte en la lista de espera. Entre más personas refieras podrás ganar beneficios exclusivos. Y bueno ya estamos aquí viendo en pantalla la nueva plataforma de Flink. O bueno de lo que se va a tratar porque no estamos viendo la plataforma de compra y venta. Dice compra y vende criptomonedas a través de Flink. Si eres de los primeros podrás obtener beneficios exclusivos. Aquí tenemos un formulario para que puedas registrarte. Te voy a estar dejando el link aquí en la descripción del video. Y bueno ahí tienes que meter tus datos, tu correo electrónico para que puedas entrar a la lista de espera y poder comprar criptomonedas. Más abajo dice compra y vende criptomonedas. Desde montos accesibles y con liquidez inmediata disponible para invertir. Diversifica tus inversiones. Vamos a poder comprar y vender criptomonedas. Además vamos a seguir invirtiendo en la bolsa. Eso está muy bien. Pensé que esto ya lo iba a quitar Flink pero no. Dice invierte en la bolsa de valores de Nueva York y obtén una cuenta de inversión bursátil a través de la app de Flink. Y dice sin complicaciones, seguro práctico y accesible. Descarga la app y descubre lo que puedes hacer con tu dinero en Flink. Pues ahí está amigos y amigas. Una forma más de poder diversificar tus inversiones. Si eres aficionado, si eres aficionada a invertir en criptomonedas o a comprar y vender criptomonedas. Pues vamos a tener una opción más para poder comprar dentro de Flink. Ahora, algo muy importante es que Flink solo va a empezar a vender Ethereum y Bitcoin. No es como que vaya a empezar a ofrecer un catálogo muy amplio. Nada más van a estar disponibles de entrada estas dos criptomonedas. Está muy bien para empezar. Puede ser que se avecine la próxima competencia de Bitso. No lo sé, eso ya lo dirá el tiempo. Vamos a ir viendo cómo evoluciona aquí en Mixed Bits. Ya sabes que voy a estar atento a todos los lanzamientos que vengan para Flink. En cuanto salga ya la plataforma te lo voy a anunciar. Es por eso que te invito a que te suscribas para que no te pierdas las noticias alrededor de Flink. Y bueno, pues hasta aquí llegó el video de esta ocasión. No quería dejar pasar la oportunidad de compartirles esta noticia. Si te gustó el video dale like, no olvides compartirlo y nos saludamos la próxima. Bye.